qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dividir por tres cifras y tenemos 23.983 dividido entre 215 y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que en el divisor tenemos tres números por lo tanto vamos a tomar tres números o tres cifras también en el dividendo y vamos a revisar cuántas veces entra el 215 en el 239 si no tenemos una idea muy clara de cuántas veces entra el 215 en el 239 podemos comparar únicamente el primer número con el primer número de acá cuántas veces cabe el 2 en el 2 pues entra una vez y que vamos a intentar con 1 sabiendo esto voy a colocar el 1 aquí arriba del 9 donde termina la tercera cifra y multiplico 5 por 1 es 5 1 por 1 es 1 2 por 1 es 2 resto estos números y al final tengo lo siguiente 9 menos 5 4 3 menos 1 2 y 2 menos 2 0 el resultado de la resta tiene que ser un número más pequeño que 215 en este caso el resultado de la resta es 24 es menor que 215 quiere decir que hicimos bien esta parte continuamos bajando el 8 y tengo 248 cuántas veces cabe el 215 en el 248 no tenemos la idea clara podemos únicamente comparar los primeros números cuántas veces cabe el 2 en el 2 y entra una vez así que podemos colocar 1 y seguir trabajando colocamos aquí un 1 y vuelvo a multiplicar 5 por 1 es 5 1 por 1 es 1 y 2 por 1 es 2 resto estos números 8 menos 5 me da 3 4 menos 1 es 3 y 2 menos 2 me da 0 de nuevo me fijo que el resultado de la resta sea menor a 215 si es así puedo continuar bajo ahora el segundo número que es el 3 y me fijo cuántas veces entra el 215 en el 3 y de nuevo podemos comparar los primeros números si no tenemos una idea muy clara cuántas veces entra el 2 en el 3 pues una vez así que colocamos 1 de nuevo aquí arriba vuelvo a colocar un 1 y multiplico 215 por 1 5 por 1 dijimos que era 5 1 por 1 es 1 y 2 por 1 resto estos números y 3 menos 5 no se puede así que voy a prestar ahora tengo 13 13 menos 5 es 8 en este caso el 3 quedó con el valor de 2 porque ha prestado 1 2 menos 1 es 1 y 3 menos 2 también me da 1 al final 23 983 entre 215 da como resultado 111 pero queda un residuo de 118 y de esta forma hemos terminado con la división si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós adiós